Una noticia de último minuto. Eso es lo que ha significado la información de que hace tan solo unas horas falleció el presidente del Partido Comunista, histórico dirigente de esta organización, y vamos a ver las consecuencias que eso tiene, Guillermo Tellier, que ya se notaba hace algún tiempo que estaba con serios problemas de salud, que estaba mucho más delgado, estaba hospitalizado constantemente, y hace algunas horas falleció. Y más allá del hecho de su muerte, esto tiene un efecto importante al interior del Partido Comunista, el partido más fuerte al interior del gobierno de Gabriel Boric, que ahora va a comenzar una lucha de poder interna, y que por ahora dicha organización leyera Lautaro Carmona, que ya está cambiando un poco el rumbo con respecto a Tellier, a un sector mucho más duro y radical, diría yo, y a la vez se observa cómo Camila Vallejo y Daniel Javas van a buscar tomar control de dicho partido. Y eso puede tener consecuencias, porque esto podría alejarnos del gobierno de Boric, o podría radicalizarlos aún más. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos hace algunos momentos, hace tan solo unas horas falleció Guillermo Tellier. Ahora, para que no lo sepan, aunque es una figura dentro de todo que aparecía bastante en la política chilena, Tellier era hasta hace poco, porque falleció hoy, presidente del Partido Comunista de Chile, y él fue el sucesor de Gladys Marín. Él no era una persona moderada para nada, él participó también en movimientos más bien guerrilleros, cuando era más joven y cuando fue el periodo de Pinochet, también él participó con ataques armados, incluso recordamos que él tuvo un rol esencial en el atentado en contra de Pinochet en su momento, que fue con un lanzacohete, que casi lo mata, pero por unas cosas casi del destino, entró por el auto en que estaba y salió por la otra ventana, una cosa así que se dio, al mismo tiempo que fallecieron escoltas por las acciones que realizó Tellier. Y también cuando él estuvo a nivel político, eventualmente tomó más relevancia es de que Bachelet levantó a los comunistas del olvido al darles participación política en su segundo gobierno. Y desde entonces han empujado cada vez un sector cada vez más duro de la izquierda y, como es lógico, siendo el Partido Comunista, un partido que nunca ha abandonado sus ideales marxistas-nelinistas, ha empujado cada vez un segmento más radical y apoyó el crecimiento del Frente Amplio. Ahora, dentro de todo, él igual tenía esa idea como de subordinarse un poco a las ideas del gobierno y ceder por esto de la lealtad política y el que parece ser ahora el sucesor, porque va a empezar una lucha de poder, como ocurre siempre en los partidos comunistas cuando el amado líder fallece o es derrocado, empieza una lucha entre distintos sectores. Y el que ahora estaría liderando es Lautaro Carmona, que también es alguien más de mayor de edad, bastante radical y que hace parecer como tibio, aunque no lo era, a Guillermo Tellier. Ahora, ¿por qué es esto? Porque Lautaro Carmona es del segmento aún más duro del Partido Comunista y ha tomado una serie de definiciones que ya se notaba que él estaba empezando a tomar control por las sombras mientras Tellier empezaba de a poco a perder su estado de salud y ha empezado a hacer ciertos cambios que tienen un efecto a nivel nacional. Por un lado, él fue el primero y ya lo puso esto como tema y el gobierno le hizo caso, especialmente en los sectores del Frente Amplio, que una vez que gane el rechazo o en contra en diciembre, el proceso no se termina, como habían dicho algunos originalmente. No, que iba a continuar este proceso y esto lo declaró justamente ante la prensa, en particular ante el Mercurio, mencionando de que, no, miren, el proceso constitucional va a continuar y ahora puede que caiga el proceso para haber un tercer proceso, porque la constitución se cambia sí o sí. Y hay una posibilidad real que intenten hacerlo a través del Congreso y simple visitos después. Y esto más allá de una declaración solo de él y muestra su nuevo poder, fue ratificado eventualmente por segmentos del Frente Amplio, muy cercanos a Boric, como Lorca, que es un abogado que es amigo personal de Boric y también figuras de Revolución Democrática como el Frente Amplio en general. ¿Qué es lo que está diciendo? Octavio Carmona está diciendo que hay que preguntar a la gente y lo que estamos planteando, y yo estoy en esa misma línea, si la constitución es rechazada o no es aprobada, la verdad de las cosas que nadie puede desconocer es que el actual modelo constitucional o la actual constitución ya no nos representa. Y por lo tanto hay que hacerse cargo de ese problema, si no vamos a eternizar. Es más, si no se resuelve en este gobierno, va a quedar para el próximo y va a quedar como un tema pendiente. No, ¿por qué? Sí, porque es eso. Yo no estoy diciendo que haya un problema, estoy diciendo que el país no avanza. No avanza. Y por supuesto, las declaraciones de Lautaro Carmona están en la línea de que el proceso constituyente, si se rechazara o está en contra el 17 de diciembre, no se termina. Por supuesto que no se termina. Y aprovecho de preguntarle, Macarena, a propósito de eso. Usted dice que no se termina. No, por supuesto que no se termina. Una política bastante antidemocrática y sumamente nefasta de pasar por encima los deseos ciudadanos, pero que fue impulsado por Lautaro Carmona, para que se haga una idea de la nueva figura fuerte del Partido Comunista que sucede a Telier. Al mismo tiempo, este es el mismo que se acumuló un poco y junto al Frente Amplio impulsaba la idea de que ahora se rechacen el tema de las manifestaciones estudiantiles y de que haya un estallido, como le dicen ahora, con todas estas situaciones que se han dado de evasiones en los metros, igual que el año 2019, y como consecuencia, que es lo que ha ocurrido, él ha impulsado que esto se rechace ahora porque dicen que la situación ha cambiado. ¿Cuál es el único cambio? Que ahora ellos están en el poder y no a alguien que no les gusta. Así de simple, ¿no? Pero toman esa posición bien, entre comillas, pragmática. Yo diría bien voltereta, a la vez que impulsan cualquier mecanismo necesario para mantenerse o obtener más poder. Están en el poder, se suprime y se rechaza cualquier tipo de manifestación que ellos incluso apoyaron. No están en el poder, bueno, ahí se empuja. Y al mismo tiempo, el proceso constitucional ha fracasado ya varias veces, va a ser la segunda fracaso, bueno, se impulsa una tercera vez, como ya escucharon en pantalla. Y en el que parece estar tomando control y es peligroso. Y lo peor es que las alternativas tampoco son muy buenas como a nivel de control, porque ¿qué son las alternativas? Estamos hablando del Partido Comunista, ¿no? No es como que haya gente muy moderada y son súper radicales, lo más a la izquierda que hay. Las alternativas para controlar el Partido Comunista son o Camila Vallejo o Daniel Jao. Entonces tenemos la alternativa de este comunista que igual quiere censurar, que al mismo tiempo es bastante radical y que está empujando un tercer proceso constituyente. Después tenemos a Camila Vallejo, la que le encanta la censura y está impulsando a nivel internacional leyes de censura con la excusa de la desinformación, siendo que ella miente permanentemente y los casos de corrupción sistemáticos que han habido con fundaciones y ella nos llama errores administrativos. Nefasto, ¿no? Otra alternativa, que es alguien más bien el que tiene menos posibilidades, pero está ahí, es Daniel Jao, que ya hace tiempo estaba peleado con Tellier y también con Camila Vallejo, igual que con Carmona, y es un poco el que está fuera de la zona central de control del Partido Comunista, pero que también tiene su segmento de apoyo. Jao es también un segmento mucho más radical, que tiene vínculos también con lo que es el régimen venezolano de Nicolás Maduro, que tiene sus estructuras de las farmacias populares, etcétera, y que está lleno de denuncias de corrupción y que al mismo tiempo él también ha empujado la ley de medios en una forma mucho más radical incluso que la que se ha atrevido Camila Vallejo. En la práctica, los tres empujan lo mismo, pero con distintos enfoques, en la rapidez con lo que quieren hacer y también al mismo tiempo lo empujan con distintas áreas de poder. La Carmona está más enfocada en un tercer proceso constituyente y mantenerse en el poder. Camila Vallejo censura y Daniel Jaue a llegar a control de poder y también censura. Yo diría que la más moderada o menos mala, que es igual es terrible, sería Camila Vallejo dentro de los tres, pero igual las tres opciones son horribles. Entonces ahí se ve que en realidad más allá que ser el problema, solo Tellier, el problema en sí era el Partido Comunista en su conjunto. Hay que estar muy atentos porque Tellier a nivel de su vida tampoco un poco cosas muy buenas, fue bastante radical, tuvo una acción de vida bastante negativa y ahora como ocurre siempre que bueno un político todos empiezan a hablar como si hubiera sido un santo, una maravilla, incuestionable y todos van a hablar como que no corresponde, que le cuestiones nada de lo que dijo él y no hay que caer en eso, ¿no? Ahora no hay que tampoco estar celebrando porque la gente se ande muriendo, pero tampoco vamos a estar diciendo que fueron personas maravillosas solo porque fallecieron. Es algo que los políticos les encanta hacer y de esa manera después lo ocupan eso como capital político y como consecuencia en decir es que Tellier apoyó esto y ahora murió, así que tenemos que sacar esta normativa o aprobar esta otra cosa. Entonces muy atentos con eso porque lo que es curioso es que a medida que Tellier perdió control y Carmona ha empezado a tener cada vez más relevancia, el Partido Comunista está influyendo cada vez más en el gobierno porque las jugadas del último tiempo donde hemos visto que los comunistas tienen cada vez mayor control ya no fue bajo el mandato de Tellier, sino bajo Carmona. Entonces hay que estar muy atentos porque todos ellos con ideas parecidas pero Carmona parece ser aún más peligroso a nivel de sus estrategias porque están influyendo aún más en el control que tienen sobre el gobierno de Boric y están haciendo un gobierno malo uno aún peor. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la muerte de Tellier que se dio hace tan solo unas horas y también el cambio que se está dando en el Partido Comunista con Carmona tomando el liderazgo de dicho partido mostrando una visión aún más radical y podríamos decir estratégica peligrosa de lo que hacía el Partido Comunista. Ya positivo, negativo, todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar quisiera agradecerle al suscriptor Rubén Villablanca Sepúlveda que se mostró un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!